La plaza de España La plaza de España la van a peatonalizar Para promover y favorecer la movilidad Es una promesa que hizo el oficial electorado Que con su proyecto no queda en Cádiz ningún parado Y darse el estrés no cuesta ningún trabajo Solamente ir andando al mismo carajo Pero nuestro alcalde con el ejemplo lo ha predicado A la mitad está el brazo barriga que se ha dejado De Japón hemos venido pa' quedarnos en España Esto es un paraíso Porque aquí todo el mundo manda La reina Isabel no se cuantos años puede tener Esta media panteca como los lobos callentes Que en principio de caldo hasta los huevos están de esperar Y un día de esto con la carrera la va a jugar Pa' como Camila se le está haciendo mía Ya no tiene ganas de estudiar de la orea No saben qué hacer para disfrutar su sexualidad Menos mal que aún le quedan los bonos de hidratar Que a dónde hemos venido pa' quedarnos en España Esto es un paraíso Porque aquí todo el mundo manda ¡Muchas gracias a los picados! ¡Hombre! ¡Pedro! ¡Pepina! ¡Muchas gracias a los picados! ¡Recientemente un pie de atleta! ¡Como tenista sin coger nunca una raqueta! ¡Se encendó con la gente y como un flote nadador! ¡Mi rodilla sin cristal que de cosas vagas me dio! Pero reconozco que esto a mí me ha ayudado Porque ya llevaba cinco años parado Gracias a este informe he encontrado por ocasión Nada más leerlo me hicieron fíos en el regalo Veamos que hemos venido pa' quedarnos en España Esto es un paraíso Porque aquí todo el mundo manda ¡Como tenista sin coger nunca una raqueta! ¡Que sol! ¡Eso es un mirado! Vaya mierda de mundo, vamos a dejarle a los gustados Que Japón hemos venido pa' quedarnos en España ¡Eso es un paraíso! ¡Vámonos! ¡Porque aquí todo el mundo venga! ¡Eso es un paraíso! El animalito comía pasiones Porque era una turbi pegando subedores Pero ya la chari fue una emoción, se pasó de dos Y ahora está de lujo la mierda muerto de una cirrosa ¡Vaya por que hemos venido pa' quedarnos en España! ¡Eso es un paraíso! ¡Porque aquí todo el mundo vaca! ¡Hay un aparato! ¡Hay un aparato que se conecta a los litubos! ¡Eso es un paraíso! ¡Eso es un paraíso! ¡Eso es un paraíso! ¡Eso es un paraíso! Porque aquí todo el mundo va a ganar. 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 Ya que estamos hablando de inundaciones y cataclismos. En Japón estábamos acostumbrados a los seis. Decía mi abuela que mi hijo se hizo nada más. Ella aprovechaba para quedarse embarazada. En cuanto notaba los primeros de flores, llevaba a mi abuelo al catre por cojones. Se lo echaba encima a los dos con un suco del calado. Pero el terremoto dejó en la silla todo el trabajo. De amor hemos venido pa' quedarnos en España. Esto es un paraíso porque aquí todo el mundo va a ganar. Le ha dado a mi suegra a comprarlo como por Amazon. Dejando pa' quedarnos en España. Dejando paquetes ya soy amigo el repatío. Un día uno empaquetado con mi impresión. Y él ponía en la caja sucio la dorso una viera pro. El aparatito tiene un agujerito que da sus huecones. ¡Ay, tí te da gustito! Y ella está usando como si fuera una chiquilla. Y por el gole no la son ahora la campanita. Dejamos que hemos venido pa' quedarnos en España. ¡Esto es un paraíso porque aquí todo el mundo va a ganar! ¡A la buena! ¡Abrale la mola! ¡A vos, bebé, cantá! ¡Hola! Aquí estamos otro año Somos muchachas De Oriente y Desoriental Por fin Por fin Nos hemos venido a Cádiz El día de manga Pa' cantar el carnaval ¡Vamos, bebé, cantá! ¡Vamos, bebé, cantá! Mira, que dos pubis No te vaya a emocionar Que en el pubis Tengo churri Y lo más Al recordar Al recordar Que ese día especial Que íbamos al salón marca No a preparar No a preparar Y su permaquilla A volver sin el tanga El apone No lo puedo entender Por más que empatice Pero da igual No a solemos cantar Si saben lo que dicen Poder sentir El cuerpo levitar Ante otra cultura Y comprobar Cómo vocalizar Sobre todo cortaduras A mí me gusta La comida japonesa Sobre todo la que se come Por debajo de la mesa Me gustaría Poderte comer un fecloco Pero para lo que te llega Que solo pa' mi amigo Y un culpío rico Lo que sé es interesante Que a cambio de algún ron Se me invita a restaurante A mí me gusta Copata No importa que sean mayores E ya voy a estar coño De comer yo Con las flores Y me gusta cariñoso Que me diga Cuchi Cuchi Y te juro por mi madre Que se va a estar De sushi Sushi Le dije Le dije Era el que yo Dormío Si Dios Puso la chupona Pa' chuparlo Vámona 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 La chupona Una chupita Una chupaita Una chupaita Una chupaita De la maquinita Otra chupaita Otra chupaita Otra chupaita Para mi andeita Después de mi experiencia He llegado a la conclusión Que como se ama Una Que sin duda Mucho peor Para ser quien el amor Solo hace falta Para ser quien el amor Cura ojo Si chupona ¿Quién se puede consolar? Si chupona Esta vida es verdad Y si se para No lo piense más Se le pega a la puerta Y se vuelve a pesar Que se seca la breva Y no sirve para nada Ya me voy Ya me voy Ya me voy ahí Queda para ti Y nos ha conectado Y nos ha metido Que me voy Que me voy Que me voy corriendo Porque tú no vienes Ya en tiquita Que estoy teniendo Ya me fui Ya me fui Me acabo de ir Pero tú tranquila En un momento Yo lo resuelvo Porque en un print Me cambió de braga Y ahora vuelvo ¡Venga, bravo! ¡Venga, bravo! ¡Venga, bravo! Gracias.